¡Suscríbete al canal! Bueno, hay días con camp, días sim camp, espero que lo podáis comprender. No siempre apetece poner el foco y el croma y... A veces, mientras no me ven, mejor. Si noto menos presión, me concentro más en la partida. Que quiero... Quiero llegar al avatar de la serpiente. Hoy vamos a intentar el de la serpiente. Llegamos ayer al del águila, ¿vale? Llegamos al del águila. Y nos partió la cara, porque llegamos muy, muy, muy tocados. Llegamos muy tocados. Así que vamos a ir a por el de la serpiente para ver al menos cómo es. Y el mapa de la serpiente, el templo, me resulta mucho más sencillo. Macana de guerra. Arma principal, espada. Los ataques con carga... Es que los ataques con carga yo nunca lo uso, me parece una mierda. Ojas pesadas. El daño de los proyectiles aumenta conforme... Esto me gusta. Garras belicosas. 3% de daño básico por cada punto de constitu... ¡Eh! ¡Dámelo! Vamos a llevarnos eso. Voy a ponerme el que empiezo con constitución. Ah, ya lo tengo. Ah, no, no, no. ¿Cuál es el que per... Quita, ¿qué hace, pobo? Vamos a ponernos el que nos da constitución. Que si no me equivoco era este. O eso es de Zamok. Gano 5 de constitución al comienzo de la exploración. Y 1 de constitución al comienzo de cada habitación. Si tienes la salud, al menos del 50% del máximo. Lo que podríamos hacer es bajarnos la vida entera, ¿no? Bueno, entera. El 50% al principio. Gano 1000 de oro. Esto es muy bueno. ¿Qué más tenemos? Esto cuesta 5. Las trampas infligen un 100% más de daño a los enemigos. Lo voy a comprar porque en total cuesta 5, ¿sabes? Mantendo un enemigo debilitado, se debilita otro. El umbral de la cordura. La curación que excede se transforma en oro. 5 destreza. Al parata que recupera todo el aguante. Las bajas rápidas repone uno más de aguante. Mantendo a ver enemigos a la vez. En 3 segundos se activa la furia. Mis ataques más chicos no elementales. Vale, vale. Los objetos que encuentras en cofres o que dejan caer los enemigos tienen muchas más probabilidades de ser la calidad superior. Qué bueno. Vámonos así. Vale, vamos al de la serpiente. Que este me resulta un poquito más fácil que el del águila, ¿eh? A ver, podríamos hacer atributo ya que tenemos oro o reliquia incluso. Atributo, arma, oro, oro, mejora, reliquia. Es un buen camino, ¿no? Sí. Vamos chicos, de chill. Estoy muy tranquilito, ¿eh? Yo creo que nos va a salir bien esta run. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. Un segundito. ¿Me está ganando por Discord? Vale. Hombre, ¿qué tanto tarda esto? Ay, tengo un píxel muerto en la pantalla. Es un punto rojo. Joder, con esa trampa, ¿no? Qué miedo. ¿Esta sala de qué era? Ah, de atributo, es verdad. ¿Qué pasa? No hay enemigos, no hay nada. Toma, bobo. Vale, vamos, movím. Vale, vamos, movím. Cuidado. Me encantan las garras porque atacan rapidísimo, tío. Si las mejoras, deben ser la hostia, ¿no? Mejoradas tienen que ser la hostia las garras. O sea, pero mejoradas en plan a tope, ¿sabes? Vida y tesoros. Vale. Uf, que las garras van, aumentan su daño con mi constitución, tío. 12 más 3, bien. Ojito a eso, ¿eh? Igual me hago garrón con las garras. Si consigo mejorarlas, o conseguir unas garras mejores, puede estar guay, ¿no? ¿Cuál es el primer boss de este sitio? No lo recuerdo. No lo recuerdo. ¡Oh! ¿What? ¿Cómo me he atacado si ni siquiera salió el...? No salió el aviso de que me atacaba, ¿no? ¡Venga, tontos! Quise dañar ataques con rayos. Me lo llevo porque no tengo nada mejor. Igual consigo algo con rayos. ¿Quién sabe? Garras belicosas, mira, mejoradas. De nivel 2. Las compro, ¿no? Y además me dan 30% de daño en la oscuridad. Vale la pena comprarlas, yo creo que sí, ¿no? La garras de nivel 2. Vámonos. Eh, pues no ha sido un mal piso. O sea, una mala habitación. Me he comprado las mismas garras que tenía, pero mejoradas. Con más daño en la oscuridad. Y con más daño, en general. Ni tan mal. Casi le juanchoteo, ¿eh? Toma. ¡Wow! ¿Qué me das? 20% de tiempo para bajar rápidas, ¿vale? Esto es una sala de tesoro, ¿eh? Hay que buscar un cofre. Siempre creo que hay un cofre. En pisos de tesoro. O sea, de oro. Siempre hay un cofre, si no me equivoco. Hay que buscarlo, ¿eh? Wow, han choteado con combo entero. Uh. Creo que me ha dado tiempo a dodgear. Porque se ha puesto en cámara lenta. Al matar al bicho. Vale, me conviene pelear en la oscuridad, ¿eh? Me conviene mucho. Tengo el 30% del daño aumentado. Mira el cofre. Arco mutilador. Eh, no. Oro. Oro. Mejora de arma. Vamos muy bien, ¿eh? Yo creo. 1500 de vida. ¿Cómo tengo tanta vida? ¿Qué me da tanta vida? Tengo 10 de constitución. ¿Por qué tengo 10 de constitución? Ah, por la bendición y por el... Por la reliquia, claro. La reliquia. La... El poder inicial. Estoy rayado yo, ¿sabes? No. Eh. Martillo de joyas. Bueno, corrupción fuera. Pega bien, ¿eh? Así puedo conseguir una garra mejor. O una garra mejor o seguir mejorando esta. Alguna garra épica, legendaria. Yo qué sé, tío. Aunque esta me gusta porque me da vida por la constitución. Y eso es muy bueno, tío. La verdad. Reliquia. Más tiempo de bajas rápidas. Vale. Más tiempo no, perdón. 200% de tiempo para... Sí, exacto. O sea que tarda más en perder la baja rápida. Vale. Mírate el tiempo de la baja rápida, ¿lo veis? Vale, fantástico. Y claro, cuanto más avanza la baja rápida, más oro consigo, ¿verdad? 20 daños pesados con armas. Perdón, con armas pesadas. Ojalá fuese con garras, tío. Bueno, mira, hemos sacado un montón de oro. Mejora de arma, oro, atributo. Mejora de arma. Quiero mejorar la garra, tío. Y aún no hemos sacado maldición. Buenísimo. 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 Cuidado Cuanto oro, ¿no? Que bueno, tío Barre, la garra Me da solo, bueno, me da 2 más 1 Pero bueno, está bien Y ahora, desconocido o reliquia Creo que voy a ir a por reliquia Porque puedo conseguir alguna reliquia Que me aumente el daño de la garra, ¿eh? Tengo favor divino Ahora al abrir un cofre recibo una corrupción Ah, recibo corrupción Y los cofres tienen más oro Uy, pues entonces, bueno, ¿cuánto de corrupción? Porque si es 20, me parece una balburrada Qué mal bloqueo he hecho ahí Qué haces doyendo Definitivamente Este templo es mucho más fácil que el del águila Y este creo que vino después, ¿no? Ups Vale, maravilloso 15 del daño contra enemigos debilitados 2 de constitución Al cruzar una puerta recién 25% menos de corrupción Las ofrendas de oro cuestan 30% menos Esto es brutal, ¿eh? Lo que es súper caro Mira, por... Qué poquito, tío Por 37 de oro no me lo puedo llevar Es que las ofrendas de oro cuestan 30% menos Ups, es que es muchísimo 30% menos, ¿eh? ¿Puedo usar un favor? ¿O me puedo llevar esto? Es que me metería 70 70 es demasiado Las ofrendas de oro cuestan un 10% menos Esto está mucho mejor Además me da constitución Bueno, mucho mejor, no A ver No es el otro, pero... Marca de los condenados Más 30 daños de oscuridad y 3 de percepción What? Voy a llevarme esto, ¿eh? La capa Un poco de constitución Que son 100 de vida, si no me equivoco Cada punto de constitución son 50 Y... eso Las ofrendas de oro cuestan 10% menos Está bien Todo, ¿eh? Atributos, armas, mejora, todo 10% menos Está bien ¿Cómo era este boss? ¡Ah, la bruja! ¡Ay, la odio! Definitivamente odio este boss Con todas las fuerzas de mi alma, tío Eso no me dio, tío ¡Ay, como la odio! ¡Oh! Como te odio, de verdad Como te odio Me he comido como 70 u 80 de corrupción En esta pelea ¡Asquerosa! ¡Qué mal me caes! 6 de percepción 2 de percepción Y las ofrendas cuestan 10% menos ¡Wow! Me lo llevo todo ¡Eh! No puedo Ah, vale Sí, fuera Ahora me maldigo al entrar aquí Atributo u oro Atributo si es A ver si es Vida Sería la hostia, en verdad Podría ser Atributo Desafío Que es bastante oro Desconocido Reliquia Oro Y mejora, ¿no? Mira, ya me he comido una maldición Todas las trampas lanzadoras de dardos están activadas Los dardos infilen daño por veneno Eh, me da igual Vale, una maldición un poco pocha, en verdad Vale, he comido mucho daño Tontamente Sería, no empecemos Joder He hecho una run antes perfecta Vas a empezar a comer daño ahora No me jodas, eh Me estreso 15% del daño crítico Dos de constitución Nah Me quito la corrupción que tengo Claro, el problema es que ahora hay campeones Me quito la corrupción Estos tíos, ¿qué hacían? Vale Buen bloqueo lo he hecho ahí, eh Vida, más vida, bien Vida y... ¿Y cuántos tesoros? Vale Vida y tesoro, bien ¿La daga cuánto hace? 16 más 8 Que sigue siendo muy poco, eh En comparación al martillo, por ejemplo Hace muy poquito Es que los martillos hacen 100, tío 70 más... 80 70 más 40 Cosas así Es una locura, eh Y la agarra hace 16 Pega rápido y tal Pero... Pero... Aquí dice Coño, que suena la gasta Buoooh, que poco he ganado, ¿no? He tardado muchísimo en pasármelo Recupero un 3% cuando el entorno mata No, voy a curarme Desconocido mejor, sí Vale Vamos a ir con calma Con calma Con calma, Heria Mira, una fuente de vida Voy a curarme una, eh Reliquia, oro Va a ser reliquia, oro Y mejora de daño De arma ¿Vale? Así puedo mejorarme La agarra otra vez Tengo esto Quita 45 más 9 Pero... Toma Cómate eso Imbécil Buena Tengo que pelear en la oscuridad, eh Que tengo el 30% de buffo Por si te estoy grabando ¿Tengo audio? Sí Nice ¿Por qué me ataca Si le estoy pegando yo? Un martillo gordo, eh Mierda Martillo de jaguar Ataque con fuego 1% de daño básico Por cada punto de percepción Nah, lo voy a ofrendar Yo voy a ir con garras, chicos Voy a ir con garras A full He ido todos los putos episodios Con martillo Vamos a intentarlo con la garras Coño La trampa, tío Me ha reventado Ay, otra vez No la vi Pero se atacan Atacan súper rápido, eh No te da tiempo a nada Por favor, sal de ahí No me da tiempo Ataca muy rápido, eh Vale Esto que es reliquia, ¿no? No puedes sufrir daño De una sola fuente Por más del 10% A la salud máxima ¿Cómo? No puedes Sufrir daño De una sola fuente Por más del 10% A la salud máxima Ah, o sea Que un enemigo No puede hacerme Más de 185 de daño De un golpe, ¿no? Y me da 6 de destreza Dios, esto es muy bueno, tío Esto es muy bueno O sea El boss no podrá quitarme Más de 180 185 Me la voy a llevar, eh Creo que es una muy buena inversión Al menos es lo que he entendido Es lo que he entendido Coño Por favor Joder Que parís se me ha pegado Me he cubierto, tío He pulsado el puto bloqueo Ay, por favor Pero es que De verdad Te juro que a veces Los tiempos no los entiendo Te juro que a veces Los tiempos de ataque No los entiendo ¿Cómo me tiltea, tío? ¿Ves? Se hay de constitución Mucho mejor que se hay de percepción Aunque la percepción es buena, ¿no? Que aumentaba el oro generado Y tal Me he cubierto, tío No sé, tío My bad La verdad No entiendo bien El ataque a esos bichos O sea, lo entiendo Pero no lo timeo bien No lo timeo para nada bien Tengo ya una maldición Sí La corrupción ahora aumenta Pero pasivamente con el tiempo De las peores realmente ¿Esto es el boss? Ah, no Tengo ya una maldición 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 ¡Bum! 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 Perfecto, ¿no? 15 años en la oscuridad Vale Me curo un poquito con ella Mejoramos Qué poco aumenta el daño, tío Aumenta súper poco, ¿eh? ¿No debería aumentar un poquito más? Vale, boss No recuerdo qué boss era este ¿Cómo era este boss? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! Solo digo eso, ¿eh? ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Chau! ¡Vamos! ¡Vamos! No Bueno, que repaso, ¿no? Y porque me he comido ese último veneno Sin querer Vaya repaso Le hemos pegado a este tío, ¿eh? Ah, tengo que elegir que quitarme, ¿no? Voy a quitarme el de las trampas El de la corrupción que aumenta con el tiempo no es para tanto, ¿eh? Fragmentos de obsidiana 45% de daño contra enemigos debilitados 6 de destreza Me lo va a llevar Macana de guerra, ¿eh? 18 más 4, los ataques... Curación no me hace falta Mira, oro, oro, desconocido oro Mejora de arma Por aquí hay un montón de atributos realmente, pero no hay nada de oro Por el camino Voy por aquí Oro, oro, desconocido oro, mejora de arma Vaya repaso Le hemos pegado a este tío Si le bloqueas bien a este tío Es facilísimo, ¿eh? Por lo que acabo de ver Vale, aquí rápido O lo más rápido que podamos Coraza grabada No puedo sufrir de una sola fuente Hostia, otra más, ¿eh? ¿Cómo se acumulan? Bueno, esto está avanzando... La corrupción está avanzando muy rápido ¿Cómo se acumulan las dos corazas? No puedes sufrir daño de una sola fuente por más del 15% de la salud máxima Y por más del 10% Se acumulan 25% No, porque sería más... Sería mal para mí, ¿no? Aprovecha, aprovecha que está roto Segura que me he bloqueado, coño 200% de tiempo para bajar rápidas 4 de constitución Nah, voy a quitarlo 2% de año básico por cada mil duro que lleves 5 de constitución Me tengo que quitar uno de estos, ¿eh? Me voy a quitar la percepción 2500 de vida Bueno, este piso es eterno Mierda, una caja Joder ¡Qué asco de enemigo, tío! Menos 12 de corrupción Básico con espadas No Vale, bajo ¿Me he puesto el del oro? ¿El del daño por el oro? Nice ¿Cuánto hace la garra, entonces? 19 más 22 Hombre, en verdad, hacía bastante daño, ¿eh? Joder ¡Joder! ¡Joder! Mis muertos con estos enemigos Te lo digo, ¿eh? En mis muertos me cago ¿De la salida? ¿Dónde cojones está? ¿Está en un mapita, no? O algo No puedo verme ¿What? ¿Se bloquea el cabrón? Bloqueame esta Putos ataques con delay De verdad Me cago en mi puta madre Menos mal que me dan cosas con las que me estoy curando Porque si no Qué difícil se pone el juego Cada vez más ¡Ah! Fuente de vida Me curo entero Me da igual la corrupción Poro Me curo entero, chico ¿Esto qué es? Aquí sacamos ya la otra maldición, ¿no? No le he dado No le he dado al que falta Ahí está Mis muertos pisados Desde luego lo mejor que tienen las armas pesadas es romperles la acción ¿Sabes? Ahí me ha dado eso Eso sí, las trampas de este piso de veneno De serpientes son Son las más jodidas ¿Esto es un lock? ¿Esto es un lock? ¿Esto es un lock? El buen es un lock Arco mutilador Percepción de gratis Gracias Seis mil de oro tengo, ¿eh? Mejora de arma Vale, llegamos, ¿eh? Vamos a llegar al avatar Los enemigos corrientes quedan ocultos al estar en la sombra Los enemigos ocultos quedan invisibles al darles la luz y al atacar Inflija 20 más daños Vámonos Gracias Me viene muy bien Que toques flipas, ¿no? En la oscuridad ¡No! El asia hacia adelante, ¿sabes? Hacia la explosión Grande, Heria Ok, ni veras Ok, ni veras Joder Me he jodido Lootear eso Joder ¿Es tu lock? Es tu lock, ¿sabes? Joder Vale Gano 50 el daño recibido en oro No es malo, ¿eh? No es para nada malo ese Por ahí ya no me hace tanta falta 21-26 ¿Por qué no mejoran también los atributos? ¿Por qué mejora solo el daño? ¿No debería mejorar también el atributo? Pregunto ¿Sabes? En lugar de un 3% aumentaron 4 En lugar de un 30% de daño a la oscuridad Pues mejorar a 40 No sé ¿No sería lo lógico? Que mejorase también el atributo Joder, qué habitación, ¿no? Vaya stun lock 9 de destreza Nah, me curó No está mal la destreza Porque nos aumenta el daño El daño infligido ¿Sabes? Aprovecho y me curo toda la vida Tío, que ahora vamos a por el avatar ¿Pero por qué le pegas a ese? Vale Stunlock Vale, vamos Ay, mierda Me escapé rápido Me puedo mover, por favor Joder Joder Stunlock Stunlock Y esto era reliquia, ¿no? 12 de destreza Tío Me podría quitar esto ya 8 de destreza Daño con rayos 1 a nivel de la arma principal 9 de constitución Vámonos Infinitamente mejor, ¿no? 21, 29 Hace más daño Con mejoras Que con bases ¿Sabes? Que con daño a base Vale, el avatar Tengo Muchísima vida Creo que nunca había tenido Tanta vida ¿Es una serpiente? Tío ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué dices? Buah, te es muy feo Cabrón Vaya Stunlock Ah, se los come Si no les matas Hostias Pues eso es una putada Grande, ¿eh? Creo que me muero, ¿eh? No consigo timear Bien ese ataque Nada Qué putada Qué putada, tío Qué putada, tío Mierda Qué putada Chaval Y era fácil, ¿eh? Este cabrón Era puto fácil Lo estaba reventando Pero No consigo timearle bien El ataque No consigo timear bien El ataque Porque es un ataque de doble O sea, es un ataque doble Lo lanza Y luego lo recoge Y te pega dos veces, tío En una se lo timeé bien Pero en todas las demás Fallé Qué putada Lo estamos haciendo perfecto De hecho Si el tío llega a absorber Las serpientes Me da igual Porque él es murfeo O sea, está esmurfeándomelo Oh, qué coraje, tío Qué coraje siento Ahora mismo Qué asco de juego Puto asco De juego No me gusta Hay que mejorar los altares, ¿eh? A las principales Vale Uh, mire Una garra tocha Bueno, garra de veneno, ¿no? Ataca con veneno Con el mío venenoso Garra 15% de año En la luz Vale, vale La próxima vez ya La próxima vez lo hacemos mejor Es fácil Ese avatar es fácil Es muy fácil Sí, señor En fin, espero que os haya gustado el episodio Nos vemos, chao Chau Chau